Y con mucho gusto, con mucha emoción, y después de andar persiguiendo a Carlos Muñoz, se me hizo poderlo entrevistar. Arrancamos el año, Carlos, contigo. Este es el podcast de arranque y te quiero dar la bienvenida a este podcast. Gracias. Chulada. Chulada. Darle. Bueno, pues seguramente ya lo conocen. Un poquito de Carlos, les digo, en sus seguidores, pues tiene 1.1 millones en Instagram, 64 mil en Twitter, casi 4 millones en Facebook, 2.2 en TikTok, 1.2 millones en YouTube. Y les digo por qué estoy aquí. Carlos, mira, yo estoy en la academia de hace muchos años, pues como 40 y tantos años. Me gradué de muy chavito. Y en una conversación que estaba teniendo yo con unos académicos internacionales, estamos medio repartidos, siempre he tenido un pie en la academia, no me he dedicado a eso full time, porque no deja la lana que necesita educar a los hijos y demás. Pero comentó algo una persona muy respetada que dijo, Carlos Muñoz nos está enseñando algo a los académicos, independientemente de lo controversial, lo audaz o lo bocón y lo gritón. Nos está gritando a nosotros de que debemos cambiar la manera en que masificamos el conocimiento. Entonces, nuevamente, gracias que nos recibes, Carlos. Vamos a hablar de muchas cosas. Y antes de arrancar con las preguntas, ¿cómo reaccionas al comentario de este profesor? Mira, el mundo tuvo una transformación muy seria de post-internet, y especialmente después de redes sociales. Entonces, creo que buena parte del mundo, sobre todo profesional, tanto de marketing como de educación, no se dieron cuenta que el lente a través del cual vemos la realidad cambió. Entonces, y lo peor de todo, Horacio, es que este lente está cambiando todo el tiempo y no se actualiza. Déjame explicarte. El primer lente fue Facebook. Yo lo veo como lente, literalmente, porque era una nueva forma de ver la vida. Quien había sido exitoso pre-redes sociales, y que, ojo, aclaro, mi primer éxito fue en un blog, no fue en Facebook. Ahorita platicaremos si quieres de eso. Pero el lente de las redes sociales me permitió a mí ver al mundo con ojos diferentes, porque lo veía a través de los algoritmos, no a pesar de los algoritmos. Entonces, empecé a entender el juego de los algoritmos y empecé a jugar con ellos. Y entonces, cuando empiezas a jugar con los algoritmos, pues es muy sencillo. Te das cuenta que hay ciertas, los algoritmos son reglas. Entonces, pues vamos a jugar con esas reglas para amplificar un mensaje, que al final era la meta. La meta era, yo soy un desconocido, tengo un mensaje que comunicar. ¿Qué año era esto, Carlos, más o menos? Diecisiete. El 2017. Diecisiete. Pues estoy entendiendo este juego de Facebook, vamos a darle lo que el algoritmo quiere. Ese algoritmo después cambia porque llega una generación nueva, pasan años y cambia a Instagram. Y el lente con el cual tenemos que ver la vida tiene que cambiar. Yo tuve una enorme fortuna porque me obligaron a hacer ese cambio y me adelanto al cambio de Instagram muy rápido. De hecho, tengo colegas, creadores de contenido de la era de Facebook, que tenían más seguidores yo que hoy te aseguro que ni a la izquierda los ubicas. Se murieron con los algoritmos porque la plataforma se hizo vieja. Culturalmente. O sea, la plataforma de Facebook la consideras, bueno, aparte del precio de la acción está bien tronado, pero consideras que se hizo vieja. Correcto. Es un lente cultural viejo. No quiere decir que dejó de ser vigente o que deja de tener tráfico. Es un lente cultural a través del cual la generación X, ¿tú debes ser generación X o por ahí? No, soy boomer. Ah, eres todavía de los últimos boomers. Tengo 63 años. Ah, cabrón, entonces. En counting hopefully, ¿verdad? Sí, sí, te ves nuevo, güey. Muchas gracias. Te ves nuevo. Bueno, el lente cultural a través del cual funciona Facebook es el lente de la generación X, el cual te agarraba su periódico, y Facebook fue la reinterpretación de agarrar ese periódico. Y se empezó a deformar con sociales y lo que tú quieras, pero así digeríamos la vida. Viene este cambio en donde llega la nueva generación, le hacen nosotros los millennials, y ya no querías estar en la misma red social en donde estaban tus papás eventualmente. Y se da esta transición al Instagram, que es la vida es más bonita que ese periódico. No es así. Y entonces le empezamos a poner filtros y empezamos a crear, a distorsionar una realidad para hacerla verdaderamente icónica. En cada sentido, cada milímetro de la foto que se iba a hacer en Instagram era perfecto. Era la número 88, aparte, porque era la perfecta. Correcto. Y esa falsedad es un lente cultural a través del cual ves la vida. Ahora, estamos ahorita inmersos en la siguiente transición. Y lo preocupante aquí es que muchos no quieren cambiar los lentes. Los nuevos lentes que te tienes que poner son los lentes de TikTok. Y yo cometo el error de no hacer ese cambio lo suficientemente antes. Y es un error que me va a costar muy caro, muy caro en la vida. Hoy te puedo decir que soy una persona totalmente diferente desde muchos ángulos, pero en particular en esto que estamos hablando de redes sociales, porque hoy veo la vida, ya me puse los lentes de TikTok. Y otra vez es un cambio generacional. Le estás hablando a una generación Z, que ya no le importa el brillo y los lujos y las pendejadas. Lo que quieren ahora es esta autenticidad cruda que se transmite en música, que se transmite en comedia y que te la comes. O sea, recetas de cocina, literal. Es una nueva vida. Eso es el 80% del tráfico de TikTok, por cierto. Entonces, cuando entiendes ese juego, lo que debería de hacer alguien que quiera entender el marketing hoy es entender que tienen que ser etnógrafos culturales que cambien de lentes y que cuando quieran comunicar se pongan ese atuendo y esos lentes para hablar cuando le quieran hablar a esa plataforma. No quiere decir, Horacio, que nada más la gente de esa generación esté en esa plataforma. No, nos brincamos de plataformas. Y hay gente de todas las áreas en TikTok y hay gente de todas las áreas en Instagram. Pero cuando estás adentro de eso, ves la realidad a través de ese lente cultural. Entonces, aprender a dominar la habilidad para comunicar a través de esos lentes es lo que hoy te permite tener atracción en redes sociales. Si lo quieres ver de alguna manera, yo lo que quería era ir cuidando ese poder que yo hoy llamo el poder nuclear de la comunicación algorítmica. Entonces, tú viviste una realidad muy diferente. A ti te regalaron el alcance. No, no quiero decirte lo regalaron. Te lo ganaste con mucho tema, pero el alcance estaba garantizado. ¿Sí? ¿El alcance de mi mensaje? ¿Tu columna? Ah, por el periódico. Claro, claro. Tu alcance estaba garantizado. Es decir, tú despiertas un día, entregas tu columna, y esa columna sabes que se va a entregar a tal y tiene una tasa de apertura de tanto, pero ya está garantizado ese alcance. Lo mismo que pasa con la gente que sale en la tele. Nosotros, que nacimos digitales, nadie nos regala el alcance. Todos los días hay que salir a partirse de la madre a conseguirlo. Literal. Entonces, todos los días es una pinche lucha para lograr alcance. Eso te obliga a hacer cosas que sean más disruptivas en la comunicación porque te estás peleando por el alcance. Y entonces, durante mucho tiempo, es pelear, 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 pelear por el alcance hasta que llegue eventualmente un tumba en donde la comunidad que tienes es lo suficientemente fuerte como para que se vaya facilitando. Yo lo veo como una... Vas subiendo una colina en donde vas empujando una piedra. Al principio cuesta mucho. Vas llegando y se hace más fácil y luego llega un momento en donde avientas la piedra y se va de bajada. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, el problema radica en que... O sea, hay muchas cosas de esta energía nuclear algorítmica como la energía nuclear. La energía nuclear es preciosa. ¿Verdad? Puede ser muy limpia y puede dar ciudades completas. Pero también puede ser Chernobyl. Ese es el tema de la energía nuclear. Entonces, hoy te puedo decir que ha madurado mucho en cómo procesar esa energía nuclear algorítmica. Y no sé hacia dónde quieres llevar esto. No, perfecto. Cuando dices he madurado mucho, ¿te refieres? Dijiste, he madurado mucho hacia dónde llevar esta energía nuclear. ¿A qué te refieres con que has madurado mucho? Me refiero a que... A muchos sentidos. Creo que estuve en una persecución obscena por el número. ¿Por el número? De alcance. De seguidores, de comunidades, de todo. Porque yo tengo una... una parte extremadamente competitiva de mí que se motivó mucho con el juego. mordiste, digamos. En el sentido de, yo lo voy a lograr. Al final, somos víctimas de la química cerebral que vivimos. Esa es la realidad. Totalmente. Había mucho premio en la química cerebral de el siguiente viral. El siguiente éxito, el siguiente... Ah, mira, pegó viral este, pegó viral este. Entonces, esa recompensa cerebral me hizo generar un equipo de viralidad. Fíjate a qué punto llegó esto. Yo tenía un equipo especial persiguiendo viralidad. ¿Sí? En mi libro de halcones de venta, que se publica en 2018, yo hablo del método con el cual construyo contenido. Y hablo de tres piezas fundamentales. Viral, que es B1, valor, que es B2, y venta, que es B3. Son las tres Vs del contenido. ¿Ok? Mi tesis central en halcones es que con un pequeño porcentaje virales, no importa, haces ruido, generas atención, la atención canaliza que la gente se acerque y luego se queda por el valor. No se queda por la viralidad. Se queda por el valor. Esa era la tesis. Y luego, cuando ya construiste la comunidad en función del valor, le puedes vender. Llegas a la tercera vez. Hacer un poquito la tesis. El problema es que la V1, la viral, aunque son el 10% de los videos, tienen un nivel de penetración hacia la audiencia exponencialmente mayor a los otros. Y solamente quien te consume regularmente entiende que existe el V2. Sí, el contenido, el valor. Correcto. El problema, el problema de eso es que los algoritmos se van a encargar de enterrar el V2. Por supuesto. Y se van a encargar de enterrar al punto, Horacio, que desaparezcas y existas solamente en tu viralidad. Qué horror. Ahora, y te lo digo así, a ti, te llamó la atención mi contenido, vamos a decirlo así. Sí. ¿Has escuchado mi podcast? ¿Dónde está la oportunidad? No. Es el mejor contenido que hago. Te voy a invitar, por cierto, a ese podcast. Con mucho gusto. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Dónde está la oportunidad? De acuerdo. Fíjate qué interesante caso. Tú eres una persona del mercado meta, de la audiencia que me interesa. Y me quedé en la viralidad. No, no, déjate que te hayas quedado. El algoritmo, porque el lente cultural a través del cual me ves está armado con algoritmos, no te permite llegar a lo que realmente tú quieres, porque estoy seguro por tu componente intelectual que no te interesa ver la viralidad. Te debería interesar ver el contenido donde hay investigación de parte mía. Ahí está en ese podcast. Ese podcast tiene muy pocas visualizaciones contra el grueso de mi contenido por lo mismo. Porque está lleno de B2. Y mientras no hay B1, la gente no te ve. Ahora, el problema del B1 es que para hacer B1, para hacer viralidad, tienes que salirte de los marcos establecidos. Este video de por sí, ya en el marco en el que estamos hablando, es un B2 natural. El alcance que yo espero de este video es muy bajo contra lo que proporcionalmente puede tener si nos hubiéramos hecho hacer algo viral. ¿Sí? Entonces, pero te pregunto, ¿tú quieres más alcance? Pues mira, es que yo he tenido nada más... ¿A dónde quieres llevar? Sí, quiero resaltar algo y te contesto tu pregunta. Cuando yo me veía la viralidad, cuando veía justamente esos videos, escuchándote, decía yo, ahí hay valor. Y fue lo que te escribí cuando te contacté. O sea, creo entender tu valor. Pero el viral está construido como el gancho que te acerca al valor. Exacto. Pero yo, como me gusta el tema del valor, como que empezaba a ver ahí las pepitas de oro. Dicía, oye, este hombre tiene material, tiene robustez. ¿Dónde está? Y por eso te empecé a buscar. Ahora que me dices que tienes este podcast, fine, vamos a buscarlo. Y a tu pregunta, que si yo quiero más viralidad, pues te quiero confesar que para mí he sido muy sorpresivo. Donde más tengo audiencia, es en TikTok. Tengo 145 mil seguidores. Pues estoy como asustado. Digo, ¿y estos güey de dónde salieron? Me explico. Yo estoy en el tema del podcast con material, con contenido de valor, pero de repente como que hay algo que, ¡fum!, pega y no lo entiendo. Y no puedo asumirme como que descifré la viralidad porque nos sorprende todos los días. Pero como yo estoy más enfocado digamos al valor, la viralidad es como un premio. Si cae, pues que padre, me explico. Pero yo sigo con valor, con valor, con valor. No me molesta para nada la viralidad, cero, al contrario. Por ejemplo, hoy en la mañana me dicen que un video en YouTube lleva 111 mil. Pues para mí es mucho, me explico. Pero pues siempre estoy abierto a ver cómo puedo crecer más en eso. Y ahora, lo que sucede hoy es que para tener un posicionamiento real en el mercado tienes que tener videos virales consecutivos. No nomás uno. No nomás uno, consecutivos. Vamos a poner una definición. Para mí una definición de un video viral es que pega en un millón de views en menos de una semana. Cualquier plataforma. Esa es para mí la definición de un viral. Y yo lo veo un poquito como un costal de box. Tú quieres jugar este juego de posicionamiento tienes que pegarle el costal de box. Tundirle. Exacto. Si pasa una semana y pegaste tres golpes haz de cuenta que hay un vaso imaginario que se está llenando de ese posicionamiento y tú subiste de nivel. Si no pegaste no solamente no te quedas se te baja lo que avanzaste porque a la gente te le olvidaste. Porque estamos a través de los nuevos lentes de TikTok en una plataforma ya no social sino de contenidos que lo que quiere es distraerte más. Entonces si no estás pegando de forma consecutiva virales vas desapareciendo. Y voy a hacer un paréntesis. Dale. Cuando una empresa no tiene recursos para hacer marketing está condenada a ser minúscula durante toda su vida. Y cuando tú arrancas como dueño de negocio sin recursos para hacer marketing lo que tienes que hacer es volver todo marketing. Hay una frase extraordinaria del fundador de Geek Squad que dice eso. Dice como no tiene dinero para hacer marketing todo tenía que ser marketing. El uniforme el carro la tarjeta todo tenía que ser marketing porque no tenía dinero. Entonces utilizando ese mismo marco de referencia como mis empresas son pobres para hacer marketing que quiero para llegar a la escala que yo estoy proyectándolas necesitan mucho de abastecerse de la magia mía para poder llevarlas a un cierto nivel. ¿Ok? Entonces las aspiraciones de posicionamiento que requiere mi marca personal para empujar a esas empresas al nivel que quiero todavía no se han cristalizado. todavía no siento que he llegado a ese nivel. Ahora cierro paréntesis. yo tengo un pulso muy claro de lo que el mundo vive ¿no? O sea otra vez por esta manera de verlo a los algoritmos. Si yo pego un viral una semana Horacio voy en la calle y son 15 personas por día que me piden una fotografía. Pero ahí no hay valor Carlos. Ahorita hablamos de eso. Si no pego un viral en dos semanas yo puedo estar en un restaurante y nadie me ubica. Ojo estás hablando de un tipo que supuestamente ya es conocido que te dice que hoy las redes olvidan de la forma más rápida que te puedes imaginar. Ahora ¿a dónde está el arte? Y tú lo estás haciendo muy bien que es construir viralidad a través del valor es mucho más lento ¿sí? Pero es mucho más sostenible en el largo plazo. ¿sí? El problema es y ese es el acertijo que te quiero dejar porque dos cerebros son más que unos ¿cómo puedes acelerar el proceso de viralidad a través del valor? ¿Cómo puedes acelerar este juego de los algoritmos para que jueguen a tu favor cuando tienes aspiraciones de hacer marketing después? Yo tengo cuatro modelos de negocio y un quinto más chiquito que va arrancando pero son cinco modelos de negocio atrás de mi marca personal. ¿sí? El más importante la apuesta de largo plazo es mi empresa de inversión ¿sí? Nosotros tenemos una startup importante hoy está evaluada en 15 millones de dólares es una startup que tiene el portal más importante Tierra de México y en el cual a través del cual inversionistas compran terrenos a través de ese portal ¿no? O sea también tiene un componente ¿cómo se llama? itierra.com ilatina ilatinatierra.com la empresa se llama Cero a la Derecha pero el portal digamos que puede tú puedes ver hoy 80 mil terrenos de México ahí somos el portal número uno de terrenos de México ok y yo al final encuentro oro en los terrenos de todo México y luego les digo a la gente oye ¿para qué lo dejamos ahí? Vamos a comprarlo nosotros entonces para que la gente quiera invertir dinero conmigo o sea es muy difícil darle el dinero a un extraño si tú me has visto y me has visto que soy una persona consistente disciplinada con ética de trabajo ¿verdad? durante los últimos años y ves que soy un tipo que te gusta el sentido común que tengo dices oye le doy el beneficio de la duda vamos a invertir con Carlos y si después te doy extraordinarios resultados pues esa pelotita se empieza a alimentar entonces el juego final no es la red social ¿sí? de hecho en 2020 capacitamos a 135 mil personas ¿con el objeto de? con todos los cursos digitales ahorita te digo sí pero ahí sí para que veas hay una desviación interesantísima porque realmente los que terminan siendo más cercanos a mí son los de una comunidad tengo un programa de educación continuo que se llama Fly Mastermind que también después te voy a molestar que seas instructor de eso Horacio pero en este programa participan ahorita tenemos como cerca de 130 empresarios de toda Latinoamérica que están conmigo y de ese programa han salido muchos de los inversiones que yo tengo hoy tengo más de 350 inversionistas que han participado en algunos de los proyectos diferentes que tengo pero fíjate la gente cree que el objetivo es el alcance per se porque quiero ser famoso en redes sociales otra gente cree que el objetivo es no es que quiere ser famoso en redes sociales para vender los cursos y no es ni una ni otra el objetivo es ganar confianza y que las redes sociales se vuelvan un acelerador de confianza para que inviertas conmigo pero tú crees que se genera confianza con viralidad yo no estoy seguro hay gente que llega conmigo y me abraza literal así te amo gracias todos los días no creas que pero esa es una admiración Carlos como la que yo te tengo pero muy diferente a que yo agarre un cheque y te dé 10 millones de pesos es mucho más probable que me des un cheque a mi 10 millones de pesos que a un wey al lado de mi que nunca habías visto en tu vida estoy de acuerdo inclusive fíjate porque aquí es donde se pone interesante los grandes jugadores en el mercado de inversión son marcas institucionales muy grandes que tienen muchos dólares de marketing atrás por eso es bien difícil ganarle a los bancos por eso es bien difícil ganar las casas de bolsa pero tú no crees Carlos ¿cuántos millones crees que le mete Valúe al marketing? Valúe vamos a hablar de Valúe lo conozco bien ¿cuántos millones le mete de campaña de marketing y patrocinios al mes? dame un número Horacio pues no tengo idea pero debe ser de perdido un 4 o 3 4 por ciento de sus ventas ¿millones de pesos? ¿me dirías cuánto es? no, no tengo idea pero millones de pesos ¿te atreves a decir 50 millones de pesos al mes? yo lo asocio a las ventas o sea no sé siempre para mí es un parámetro en relación a las ventas imagínate cuántos miles de millones vendes tú sabes el dato no pero especulo pero especulo que si traes al canelo de patrocinio y 400 panorámicos por todo México te estás reventando 50 millones de pesos pero bueno ahora fíjate esto llega don David ¿verdad? a pelear con don Goliat ¿sí? David Goliat a Goliat lo ves porque ibas a ver la pelea del canelo y lo traía en el cinturón ¿verdad? a Goliat lo ves porque ibas pasando en Gómez Morina a tu casa y te bombardeó a Goliat lo ves porque abriste el periódico y ahí estaba son ubicuos a través de los medios tradicionales la única manera de que me percibas a ese nivel es crear el efecto de que yo también soy ubicuo y omnipresente y eso lo puedo hacer solamente a través de estos algoritmos hay un fenómeno pero hay una diferencia fundamental Carlos si me lo permites con el ejemplo de Value Value se dedica a una cosa ¿sí? ¿sí? y en base a esa cosa como que la gente la ubica yo te lo digo por ejemplo la gente quizás bueno yo mismo como que no estoy seguro a qué te dedicas claro y ahorita mencionaste cinco cosas claro parte de la confianza es la consistencia y el enfoque entonces cuando tú ves un negocio que se dedica a bienes raíces y solo hace bienes raíces y su diversificación no es por giro de negocio no está metido en otros cinco seis, siete negocios todo caso es geográfica como lo estás haciendo tú pero desde mi observación y como amante del marketing te digo yo Horacio que a lo mejor estoy fuera de la onda y soy de la vieja generación pero tengo mucha dificultad para ubicarte porque creo que haces demasiadas cosas déjame más una aclaración este fenómeno del ser ubico para generar confianza es un fenómeno que se llama Wader-Meinhof justo recientemente estaba leyendo unas notas de esto y habla de cómo este efecto puede ayudarte mucho como un acelerador de confianza este fenómeno ahora sobre lo que dices muy interesante tu punto de vista porque es el punto de vista del marketing tradicional esto es muy cotleriano este dedícate y enfócate yo también tengo ese enfoque ¿sabes a cuál es mi enfoque? a resolver los problemas de empresarios latinoamericanos pequeños y medianos pero los bienes raíces no espérame mi enfoque en comunicación es solamente eso tú analiza mis redes ese es de hecho ni siquiera sabías que tienes lo de tierra ni siquiera sabías que tienes nada no cuando leí tu currículo lo vi y me causó sorpresa ahora sí y tengo 6 libros publicados de temas inmobiliarios 14 libros en total 14 libros 6 son de puros temas inmobiliarios pero fíjate una cosa lo único que comunico es yo puedo ni siquiera comunico que vendo porque eso implicaría entrar un B3 que mata los algoritmos entonces el B3 es venta venta si yo te digo qué hago te estoy vendiendo y automáticamente si te estoy vendiendo te repelo te odio no te quiero escuchar ¿sí? entonces yo lo único que digo es yo puedo resolver los problemas te puedo resolver tus dolores y hablo muchísimo de los dolores no tienes flujo efectivo ayer hablé de que podía tronar tu negocio en 2023 te está fallando tu estrategia de reclutamiento y todos los días comunico una sola cosa pero comunico a través del problema del dolor de cabeza me comunico como una aspirina la aspirina resuelve el dolor de mis clientes y eso provoca que se acerquen a mí porque no hay manera de comunicar una oferta tan heterogénea como la que tengo yo si la hago de forma masiva ese sí sería un error si tuvieras en mis canales seis cosas diferentes te vuelves loco yo comunico una sola cosa para acercar y fíjate qué interesante porque esto te acercó aquí sí aquí estoy y ahora que estamos cerca ahora sí te puedo decir oye esto, esto y esto y te voy a decir una cosa Horacio aquí es donde entra donde entra mi talento y mi capacidad para yo eventualmente convertirte en un inversionista mío hacia adelante ok ese es el reto muy bien mira en esa heterogeneidad y en esa diversificación que tienes y tienes un modelo que me está encantando escucharlo con mucha curiosidad y con mucho interés lo que estoy entendiendo es Carlos Muñoz genera viralidad para tener awareness para ser reconocido para poder acercar gente y una vez que se acerca a la gente alguno de tus cuatro o cinco negocios estar vinculados de alguna manera correcto ese es te acerco a través de un funnel muy bien programado ese funnel tiene unos pasos sí tú vas subiendo una escalera vamos a llamarle así de primero reconozco el problema de hecho tengo bien clavada mi escalerita te gustan mucho los diagramas ¿verdad Carlos? todo todo el tiempo todo lo dibujas tu pizarrón todo lo rayo veo puras cosas aquí rayadas todo el tiempo estoy rayando todo el tiempo estoy acordándome de cosas y todo el tiempo estoy trazando porque si no se me van los temas tú ni siquiera sabes que el problema que tú tienes es un problema real por ejemplo no tienes flujo efectivo hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta del problema entonces construyo primero el problema a darle awareness a ese problema después de ahí oye no sabes que una solución existe entonces después hablo de soluciones que existen después te das cuenta de las soluciones que hay pero no quieres tomar acción entonces viene el siguiente tema que es provocar que la gente quiera moverse a tomar acción después no estás seguro de cuál es la mejor solución entonces viene un proceso en donde hay que explicar por qué mi solución es la mejor y finalmente entonces ahora sí motivar a la conversión ese proceso de conversión me lleva y entonces yo configuro estas escaleras en donde se van acercando a mí y terminan llegando a un evento terminan llegando a un zoom terminan llegando a un webinar a formatos múltiples diferentes en donde se acercan conmigo y voy canalizándolos a las diferentes ofertas que ofrecen las cinco empresas que trabajamos ese es un poquito el juego ¿qué te parece Carlos si en función de de definir el tema de hoy que me ha encantado escucharte y ya entendí un poco más hurgar hurgar entre el desmadre que traigo ahí adentro como que ya lo estoy como por lo menos entendiendo ¿qué te parece si nos centramos en los empresarios y en los emprendedores? 100% lo que quieras y encantado de que tú le metas ahí cápsulas de otras cosas pero por ejemplo con toda esta influencia que has tenido y has tratado a directivos y dueños ¿cuáles son los dos problemas más comunes o cuál es ese problema que te den ganas de gritarles en la cabeza y decirles entiéndeme esto por favor híjole justo me acuerdo de que esto que me mandaste hice una reflexión de varias pero la más la primera que sí tengo que decir y dividí esto entre temas de mentalidad y entre temas técnicos entonces no sé si quieres hablar de mentalidad o temas técnicos empecemos con los de la mentalidad ok entonces temas de mentalidad entre más practicas la distracción más te pierdes en ella puedes elaborar un poco hoy el mundo te está tratando de robar tu energía y te exige tu atención totalmente entonces es el whatsapp y los 400 whatsapps que tengo que resolver es el correo electrónico y tal son los 10 personas de mi equipo que también van a pedir mi tiempo entonces conforme avanza el éxito de un emprendedor se empieza a distraer y se diluye yo siempre digo que tu atención es tu inversión totalmente es yo creo que es una de las capacidades y Dan Dapani lo dice muy bien una de las capacidades más olvidadas y más importantes para el siguiente ciclo es el poder del enfoque y no digo del enfoque como decías hace rato de marketing es el enfoque de autogestionar tu tiempo personal para eso ese me parece que es uno de los de los problemas se van diluyendo con el éxito solamente yo tengo una frase solamente aquellos que son extremadamente mamones con su tiempo van a poder hacer el unlock de los siguientes niveles del videojuego y ese es un dolor constante y continuo que van los empresarios y es el que te dan ganas de decirles por favor entiendan pues ese es el uno tenía como cinco a ver dime otro mental el cambio de identidad la identidad es como un termostato ok hay un termostato que gobierna la temperatura de este cuarto 30 grados o decimos 20 grados es un poco calor 20 grados y el termostato te deja 20 grados si empieza a hacer calor afuera se prende el acondicionado y así sucesivamente te regula la temperatura lo mismo sucede con los empresarios su identidad se convierte en el regulador de ese nivel de éxito al que quieren llegar para hacerlo más fácil te voy a poner un ejemplo un cuate era empleado ganaba 30 mil pos mensuales lo corren de su trabajo en la pandemia se tira se cae en depresión entra toma alcoholismo y demás un video mío lo hace que se levante por azar del destino y el cuate sale y dice ¿qué hago? y no tenía nada más que su cocina se pone a hornear brownies en su cocina y sale a la calle a vender sus brownies porque yo dije porque me vio una vez que estaba vendiendo en el metro yo lo conozco a él después y me dice lo conozco en Tijuana un tipazo me dice Carlos yo ganaba 30 mil y el primer mes salí a vender brownies gracias a ti ¿y cuánto crees que ganó? 30 mil vendiendo brownies me dice que el mundo está configurado para darme a mí 30 mil ¿ese será mi pinche tope? es el termostato ok es el termostato hasta ahí te da la identidad que construiste de ti te mantiene restringido en esas capacidades entonces ¿quieres más? tengo que romper el termostato tengo que romper la identidad y esa ruptura de identidad es extremadamente costosa cuando yo yo era el mejor consultor de conceptualización de proyectos inmobiliarios de latinoamérica Horacio el mejor consultor de conceptualización de proyectos inmobiliarios de américa latina correcto ok tú querías hacer un proyecto inmobiliario de alta escala y querías ser el mejor ahí estaba romper esa identidad dejar esta empresa porque esta ya la maneja un director general romperla y agarrar la nueva identidad que era un niño que hacía videos de youtube porque así es como me vean la gente en la calle tú crees que fue fácil fue un golpe cabrón tiene que ver algo con uno de tus libros que dice la mentalidad de generar dinero o algo así el código el código el código de la mente millonaria tiene que ver con eso este punto sí ciertamente pero es esta ruptura de identidad es la capacidad que tenemos para reinventarnos si queremos llegar al siguiente nivel del videojuego obviamente a la alza a mejorar y podemos dar más otro libro se llama tú todavía no llegas a donde has llegado o algo así aún no eres quien va a llegar a ser bueno más o menos la idea que en la dimensión vertical de la vida sí es parte del trabajo más 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 ahorita hablamos de las dos dimensiones de la vida porque también hay una dimensión horizontal en donde también hay que disfrutar de eso y que erróneamente siempre me achacan que soy un güey muy vertical porque lo vertical es más ruidoso a través de los algoritmos también soy un güey muy horizontal sin embargo lo que le quería decir a los empresarios es que si no hacen esa ruptura de identidad ahí se van a quedar ahí se van a quedar y es increíble es que van a pasar 10 años y regresas a ver la empresa y está exactamente lo mismo dices y es una especie como de atrevimiento a pensar en otra escala en otro nivel a dejar de ser lo que uno es hasta ahorita porque ese ejemplo de los brown y de los 35 está como escalofriante casi parece una maldición ¿verdad? sí ahora y yo lo invito al público a que haga una reflexión en retrospectiva de dónde se dieron esos saltos cuánticos los saltos cuánticos de las cargas profesionales se dan usualmente porque hay un elemento disruptor que provoca esas subidas lo que estoy tratando de decir es que tú tienes que ser tu autodisruptor normalmente son cosas externas llegó un mentor llegó un jefe nuevo y me subió o te corrieron o me corrieron y encontré otro camino entonces esos disruptores externos terminan siendo los que generan pero yo lo que digo es si tan solo tuviéramos la capacidad de volvernos autodisruptores y de reinventarnos tú sabes cuántas personas me dijeron que era un pendejo por salirme cuatro veces me dijeron tú haciendo cursos chingado estás hablando ¿qué haces güey? me dijeron es más no uno estoy hablando de decenas de personas que admiro me dijo Carlos se le fue hablaron una vez aquí a la oficina con mi socio oye Carlos está bien de su salud mental así y esto ¿pero por qué? pues porque me veían haciendo videos de YouTube y eso no cuadraba con el modelo del consultor serio el consultor serio que era el mejor de Latinoamérica en el marco de cómo eran las cosas eso ¿qué hacía haciendo yo un video de YouTube? pero no lo hacía sobre eso lo hacía otra vez con el tema de empresarios de ayudar lo que decías oye me ha gustado mucho esto de la mentalidad Carlos el primero es la distracción y el enfoque el segundo es la capacidad de ser autodirruptor cambiar identidad y digamos romper el tope ¿tienes un tercero por ahí? ya me voy más a los técnicos dale dame uno o dos porfa crecer cuesta esa es la primera todos los digo eventualmente estamos en el mismo negocio tú y yo Horacio al final te acercas con un empresario y te dice quiero llegar al siguiente nivel quiero vender más y no están dispuestos nunca a invertir más nunca están dispuestos a redefinir el modelo de negocio para meter más o sea más apuestas creo que hay un concepto que me parece que es de los términos de marketing menos publicitados y que más deberíamos de ponerle lupa ¿sí? que es el famoso tema de cuánto estás dispuesto a pagar por prospecto o sea la apuesta el costo de adquisición que lo mencionabas pero costo de adquisición ya llegas al punto de ya es una certidumbre costo de adquisición de cliente quiere decir que ya llegó a ser cliente yo voy un paso atrás cuánto estás dispuesto a arriesgar por prospecto ¿sí? o sea todavía no es una realidad que se vaya a convertir en cliente porque siempre te dicen oye le voy a meter 10 mil dólares a marketing ¿y eso cuánto va a dejar? clásico y mañana exactamente cuánto me va a dar es inversión en marketing por prospecto no por cliente por prospecto eso es la cantidad de fichas que un empresario al final somos apostadores profesionales la cantidad de fichas con las que estás dispuesto a llegar a la mesa no quiere decir que esas fichas digo qué chingón que puedes regresar más que a tu madre pero eventualmente vas a poner fichas que no van a regresar y los empresarios quieren darte las mismas fichas y esperar más resultado crecer cuesta señores si quieren gastar menos es más fichas más riesgo en la mesa quieres más más riesgo en la mesa eso se los he dicho de 400 maneras diferentes y te dicen ay sí Carlos qué interesante y luego te piden la junta ya cuando van a ver el proyecto y ah no bájale aquí bájale acá y la deserción de clientes ahí cómo juega Carlos o sea me parece que es decir tú le inviertes a más pero los estás perdiendo por mal servicio por mala ejecución fíjate que la mayor parte de los a lo mejor yo he tenido una visión distorsionada porque los empresarios que llegan conmigo normalmente son empresarios que son muy buenos en lo que hacen ya tienen empresas consolidadas en el programa mío el mínimo que pedimos es un millón de dólares de facturación al año para poder participar en el programa entonces ya pasaron ese periodo de turbulencia donde no sabían hacer bien las cosas y y creo que ese no lo he vivido yo tan de cerca no sería de los prioritarios pero sí coincido que puede ser me encuentro Carlos yo te lo digo como consultor después de treinta y tantos años te sorprenderías de la deserción hago un tracking de los mejores clientes de así diez años cómo están ahora y te sorprendes bueno te la suelto como una rola sí verdad porque si tú le creces a una cubeta con agujeros pues más peor verdad todavía peor el tema una segunda técnica antes de entrar a otros dos temas te la voy a jugar Horacio diferente te voy a dar dos y tú escoges cuál quieres que desarrolle negocios de bits en lugar de negocios de átomos o lograr un modelo de negocio rentable que pague a jugadores triple A en la cancha pues me intrigó lo de bits y esas cosas vamos a darle creo que los empresarios exitosos de hoy construyeron negocios que están basados en átomos que es un delivery de cualquier servicio producto que implica el mundo físico transaccional y la economía que más rápido está creciendo es la economía que se mueve a través de bits y ahí es en donde están las oportunidades más importantes de la siguiente década y me parece increíble que entendiendo esto la educación me refiero a la educación básica de los niños no haya migrado hacia allá somos analfabetas de programación tú sabes programar yo tampoco me considero un analfabeto hoy tengo múltiples proyectos que requieren de lectura de código en los cuales opino erróneamente es una carencia mundial ¿te ves de acuerdo? se lo están peleando trayendo de India conozco gente en Honduras que está dando servicio a Estados Unidos hay una ausencia de gente que sepa código quizás sea una oportunidad para México hablamos de oportunidades educativas olvídate lo que es esa oportunidad tremenda entonces creo que lo que quiero tratar de explicarle al dueño negocio hoy es que debe digerir el mundo si te acuerdas de esta película de Matrix te acuerdas la he visto como 14 veces es una película que para los que nacimos en la generación mía somos de los 80 bajos marcó un antes y un después yo ya estaba lo suficientemente maduro como para que me impactara y que me cambiara la percepción en las escenas que por cierto después han hecho un desmadre con esa franquicia que cagada han hecho pero en las escenas finales de la Matrix original él termina viendo código te acuerdas de esa escena unos y ceros y ve todo lo que está pasando eso es lo que yo yo quisiera entregarle a mis hijos que tengan esa capacidad de ver el código de oportunidades que hay en el mundo de bits que son mil veces más importantes que el mundo de átomos hace rato fuera del aire me decías algo este bien interesante me decías yo creo que puedes llegar todavía más lejos en esta cosa ¿cuánto? fíjate mi empresa de átomos que es 4S me tomó 15 años construirla yo viajaba es el modelo consultivo tradicional hay un delivery hay un entregado es pesado esta empresa si bien nos va en 2023 yo creo que va a facturar 17 millones dólares si bien nos va más o menos en 2020 ¿cuál crees que fue mi facturación? yo sé que es un año típico mi facturación de productos digitales de bits bueno pues sería ver cómo andabas antes para ver el crecimiento pero fue nada fue muy alto 2019 fue yo creo que no llegué ni a 700 mil dólares todo el año pero ¿qué son productos digitales? dame un ejemplo todo lo que es educación digital libros digitales todo otra vez bits 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 pero bits relacionados a la educación no necesariamente también tuvimos algún tema de hicimos hasta un pequeño software de inteligencia artificial que configuraba cosas hicimos un CRM o sea bits ¿qué? bits fíjate fíjate qué interesante esto porque en la perspectiva de la viralidad funciona o no funciona yo construí una empresa en dos años que terminó facturando más que la que construí en 15 o sea más de 17 millones en bits hasta sonríes Carlos puta me acuerdo qué bonito año y luego fui y vino mi Chernobyl en el 2021 ¿sí? el poder nuclear se fue para todos lados para la gente que no te conoce ¿qué fue el Chernobyl? fueron múltiples episodios no fue uno solo fueron cuatro episodios de viralidad negativa que nunca habíamos vivido esa es otra cosa muy curiosa cuando tú vas creciendo cualquier viralidad es positiva cualquiera pero cuando estás arriba cuando llegas a un nivel no sé cómo llamarles vamos a decir que entras a ser parte de la cultura popular mexicana empiezan los episodios negativos y estos el linchamiento te gustan las palabras se llama Sean de Freud no estoy seguro si fue el linchamiento pero de estos cuatro episodios tres fueron originados por cosas que estaban ahí que siempre estuvieron ahí en mis canales pero cuando estabas arriba salieron de regreso uno de ellos fue un video en donde salgo a la calle a decirle a repartidores que si querían cien pesos o un consejo millonario cien pesos de propino consejo millonario un video que tuvo una cantidad de reproducciones pero bestial hay gente que llego a la calle no sabe nada de mí me dice prefiero los cien pesos no me des el consejo ese fue uno nunca vio nada o sea y es todo lo que o sea como pero es increíble el nivel de penetración de ese tipo de videos o sea la viralidad que alcanzó esa cosa fue una cosa impresionante otro de esos fue el debate que tuve con Diego Ruzarín en donde un día yo terminé muy cansado ese día y terminé muy agresivo cosa que yo no soy pero nos puede pasar a cualquiera en un día malo un tercero te vi en control así como comentario en ese debate te vi en control te vi tranquilo no perdiste el control los debates los termina ganando no quien hace la mejor participación sino quien se percibe mejor y ellos tenían ellos digo porque tienen un grupo de trabajo muy interesante tienen un grupo de trabajo tenían organizado una campaña ya en mi contra había una campaña preparada ya de memes al día siguiente increíble eso sí te voy a decir asesorados de lo mejor traían toda su preparación ¿con qué objetivo? demeritarme y obviamente ganar más viralidad de ellos a favor de ellos muy bien llevada esa campaña por parte de ellos de hecho es de aplaudirse es un caso de éxito extraordinario el tercero fue un episodio con un mesero que yo había tenido que cuando yo lo viví Horacio te juro que no se vio mal o sea me tocó un mesero muy curioso que estuvo tomando notas en un curso mío pero tomaba notas al punto ya descarado o sea agarraba estaba literalmente con su blog de comandas tomando notas del curso se me ocurrió decirle güey vente y siéntate y toma el curso por supuesto hay un par de palabras que si digo güey es que ¿por qué no estás sentado tú y no ahorraste y la chingada? y cuando editan eso ese tercer episodio pues se ve muy mal y ya cuando vi ese corte dije ¿qué es esto? pero era un corte de 15 segundos de una cosa que sucedió en dos horas ese fue el tercero ese termina llegando a la mañanera con López Obrador le preguntan al señor presidente señor presidente ¿qué opina de estos empresarios que le hablan mal los meseros? impresionante impresionante más de 500 medios tradicionales reportaron la nota más de 500 medios eso es nuclear eso es Chernobyl ese fue Chernobyl en el espectro de cosas que iban pasando dijiste cuatro y el cuarto el cuarto es resultó un día resulta que voy a viajar en Viver Bus ese fue mi cuarto episodio literalmente pararme en Viver Bus porque se les hizo muy poca cosa para Carlos muy poca cosa para el güey que presumía tanto el que tiene tanto dinero pues es que no hay vuelos en México pues no hay conexiones más que de Viver Bus pero bueno ese fue otro esa nota terminan publicándola fíjate que interesante que interesante efecto 45 medios tradicionales reportan la nota de que viajé por Viver Bus oíjame y esto es bien importante porque porque es interesantísimo en el espectro de entendimiento del marketing que tú y yo podemos tener si o sea estas conversaciones no las puedo tener como decías en la calle o sea estas conversaciones es para tenerlas contigo Horacio 45 medios reportan publico mi primer libro en inglés escrito de forma nativa en inglés por Advantage la editorial de Forbes convoco a una red prensa llegan dos medios este es el país este es el país que tenemos estos son los medios de comunicación que nos merecemos el medio de comunicación que agarra la nota que hace ruido por hacer ruido sin entender lo que está atrás de lo que puede se queda en la virilidad y se olvida del valor porque la red hoy es tan dura en entregarte ese alcance que todos están peleando acuérdate que en el inicio del capítulo hablamos de la batalla por conseguir ese alcance que es una batalla de todos los días y creo que tu gran acierto Horacio es que tú estás tan relajado porque no te preocupa no te urge no yo estoy en valor a mí todavía me urge ya por lo que me decías al principio o por qué te urge me urge porque las alas que traigo en la espalda todavía les queda muchas millas por recorrer y eso es lo que más me motiva a seguir haciendo esto que voy encontrando gente con alas en la espalda que va caminando y no va volando esa es la gente que aún no es quien va a llegar a ser son los que yo estoy buscando perfecto ahora esos cuatro tropiezos el Chernobyl me terminaron golpeando un negocio precioso de bits precioso fue cuando saliste de las redes correcto y termina siendo un un golpe durísimo y una gran cátedra de muchísimas cosas de las cosas más bonitas que me ha dado la vida es ese madrazo porque me dio la oportunidad nuevamente de crear mi identidad y como hacia donde la creaste que cambiaste en la nueva identidad estoy jugando ahora en dos dimensiones y no solo en una ok la dimensión vertical que es la dimensión de competencia que es quiero ir por más y lo que sea imagínate la línea así de crecimiento vertical la giré tantito y esa línea que ahora está así entiende que hay que disfrutar se fue un poquito más al horizontal y luego la línea horizontal en mi vida ni siquiera estaba o sea no había no me había dado el tiempo de de entender la importancia de esa vida horizontal que es la plenitud que es la familia que es el entender para lo que realmente trabajas me ubicó en esa dimensión y me permitió entender cuál es el potencial que tengo para explicarle a mi familia también porque esa línea no tiene que estar totalmente horizontal sino un poquito vertical de ese movimiento de esas dos cosas se forma una cruz que es la reinterpretación que hoy tengo de la marca hoy la marca mía juega en tres dimensiones diferentes y eso es lo que quiero dejarle claro a todos no es que haya desaparecido el Carlos Seantes y fíjate lo interesante cuando yo publico un primer libro de frases un equipo toma las mejores frases que yo había dicho en múltiples videos eran más de 200 frases y agarramos el título de una de esas frases aún no eres quien tienes que llegar a ser esa frase la digo yo en un video de los iniciales y termina siendo la portada del libro de este de frases después me doy cuenta que mucha gente le dolió esa frase ¿por qué tengo que llegar a ser algo? ¿tú quién eres para decirme? y muy particularmente después del debate ¿tú quién eres para decirme quién soy yo? entonces la frase muta aún no eres quien vas a llegar a ser como diciendo no tienes que llegar a ser simplemente yo veo que vas a llegar a ser o que podrías digamos que ahí cayó y me di cuenta aún ahí que no era suficiente que seguía siendo doloroso para la gente escuchar que alguien le dijera que podía ser más de lo que es y entonces la frase da un tercer giro que es aún no soy quien voy a llegar a ser yo Carlos Master Muñoz aún no soy quien voy a llegar a ser y ahí pues acaba el debate porque eres tú ¿verdad? primera persona el que quiera acercarse al recorrido de crecimiento que estoy teniendo es bienvenido a través de mis redes pero ya ahora sigo comunicando a través de las tres dimensiones y hoy soy mucho más consciente de eso sigo gritándole de repente a la gente y diciendo es que tienes que hacer esto y que es parte de lo que la gente me pide 50% de mi gente en una encuesta que hice recientemente me pide el regreso de ese yo que nunca se ha ido ahí está solamente que no es tan recurrente en mi aparición me lo piden el 50% literalmente partió la mitad ahora increíble entonces el tienes que llegar a ser está ahí en mí en una menor porción el vas a llegar a ser lo siento y hoy creo que lo que estoy tratando de comunicar es más a través del aún no soy yo ¿sí? y esa transición es la que me tomo después de esta salida de redes en la que me apoyo en mucha gente que me ayudó a hacer este cambio de comunicación y en la que hoy me siento ya mucho más cómodo este año arranco con bandeja limpia y lo noto en la atracción de redes hemos tenido mucho mejor respuesta este año creo que ya cruzamos ya cicatrizaron las heridas que tenían que cicatrizar y la gente percibe la misma ética de trabajo y la misma dedicación y la misma consistencia de lo que han visto siempre que es la capacidad mía para seguir ayudando a los empleadores de Latinoamérica ¿les ayudas Carlos con un método? veo que tienes vi varios videos tuyos como la palanca de crecimiento las estructuras financieras hay un método mío se llama el método 11 está publicado en inglés el libro se llama The Nomeg Model que por cierto no meg model N-O-M-E-G quiere decir Neural Organization Model for Exponential Growth ok es un modelo en el que reinterpreto el diseño organizacional a un diseño matricial en donde ya no me quiero meter a temas técnicos porque aquí sí los pierdo pero sí lean el libro está escrito solamente existe en inglés lo escribí de forma nativa en inglés y lo tengo de forma nativa en inglés por un motivo porque mi enfoque ahorita prioritario es en Estados Unidos no sé si puede hablar de este tema dale pero creo que la oportunidad más grande que tenemos todos los latinoamericanos es el mercado latino de Estados Unidos proyectado a 2025 estás hablando de 70 millones de habitantes que tienen 5 veces el poder adquisitivo del mexicano promedio son multiplicarle 350 son 350 es más importante el país de los latinos en Estados Unidos que cualquier país que me pongas de América Latina y seguimos insistentes y necios en querer estar acá mi enfoque hoy 100% los latinos de Estados Unidos mi energía ahí está y mis giras y todo el trabajo que estoy haciendo ahorita es para llegar ahí a lo mejor te pasa como la cerveza corona que cuando triunfó en Estados Unidos aquí barrió nunca sabes ¿qué piensas del fracaso del éxito del miedo a emprender de esa resistencia le pegamos a la primera ¿qué nos dices de eso? yo creo que las autobiografías de fracaso se escriben como historias de éxito déjame replanteo esto que te acabo de decir ¿tú crees que yo soy una persona exitosa o fracasada? bueno mi opinión es que depende cómo definas el éxito pero en tu perspectiva a ojos tuyos si fuera tu hijo ¿qué me dirías? ¿que soy una persona exitosa o fracasada? pues es que me la pones complicada porque para mí quiero escuchar la crítica dura te lo voy a decir no te lo voy a decir para mí ser exitoso significa tener paz interior primero para mí ser exitoso significa conocerte ¿cómo me percibes? ¿cómo me percibes? pues yo te veo muy que te conoces muy bien y lo único que te menciono es que me cuesta dificultad ubicar a qué te dedicas por los cinco negocios pero digamos que en los métodos tradicionales de evaluación yo diría que Carlos Muñoz es un hombre exitoso si vivieras la realidad a través de mis ojos te darías cuenta que me percibo yo a través de los fracasos o sea yo amanezco y digo traigo esta bronca y esta bronca y traigo esta bronca traigo todo el tiempo turbulencia que tengo que resolver no necesariamente tiene espacio interior no necesariamente es turbulencia pública en redes sociales hace unos meses me tocó torear la turbulencia de un administrador de un problema de robo dentro de mis empresas o sea siempre hay turbulencia entonces pero creo que a través de esos fracasos en retrospectiva si yo pongo a ver el retrovisor se ve muy bonita la historia pero si te pones a manejar digamos el mundo a través de mí creo que lo ves como una serie de fracasos constantes que eso está interesante pero te pregunto ¿tienes paz interior? ¿te sientes en paz? claro siento que fue tan bueno mi papá para gestionar una identidad de crecimiento que solamente ahí es donde me siento feliz creciendo creciendo en todos los sentidos y te voy a decir una cosa bien interesante mi esposa extraordinaria mujer me ayudó y me ayuda todos los días a crecer ¿cómo? y por eso creo que tenemos un matrimonio muy exitoso porque crecemos juntos creo que los matrimonios que no funcionan son los matrimonios en donde una de las dos partes de la pareja dejaron de crecer o no quisieron o no permitieron que la otra parte creciera ¿no? entonces porque mucha gente seguramente va a decir ay pero Carlos con tanto trabajo y tanta cosa seguramente vive de la chingada y se lo está llevando de la chingada el estrés como es tanta parte de mi DNA realmente ahí es donde está mi paz debes ser una mujer muy inteligente Carlos para torearte debes de ser un personaje difícil la barba no se quita cuando llegas a casa esa vista saludos para ella ¿cuántos hijos tienes? tenemos dos hijos 10 años y 6 y tuvimos una tercera que falleció desafortunadamente lo siento mucho ¿y esos dos hijos los estás educando en el ámbito del crecimiento también? sin duda y tengo y tengo un reto porque quiero hacerlos quiero quitarles el analfabetismo tridimensional este que tienen los niños hoy y moverlos a los beats esa es una el otro es el idioma global que es el inglés sin duda nos vamos a mudar en 2025 un año sabático nada más ¿lo hablas muy bien? sin acento ¿estudiaste de niño? colegio americano y familia en Los Ángeles y familia de alguna forma pero pero si es una es una obsesión y me parece en Estados Unidos no sé sin decir en Estados Unidos pero algún país que hable inglés para tener un sabático ahí en el 25 la parte global global y el otro es la música este o sea me llevo dos años batallando contra el piano literalmente peleándome contra el piano todo o sea cada lunes y miércoles llega mi coach el saco de pianista ya lo traes ya lo tengo y los dedos de pianista también me dijo mi coach el primer día que llego me dijo güey tienes dedos de pianista y dije ya chingue dos años han pasado y no puedo ni reventarte cinco canciones pero porque soy analfabeta de la música oye ¿qué piensas del analfabetismo emocional? yo veo muchos temas de salud mental en los dueños de negocio directivos y digo yo Carlos tengo que agregarle esa dimensión a mi a mi sí me hace que sí porque mira cuando un negocio quiebra es porque primero quebraron los dueños o los directivos en lo personal yo llevo treinta y tantos años de consultor y te lo digo en el libro que te regalé de poder personal el problema de negocios siempre es lo más fácil el problema siempre es en la psique yo veo muchos problemas y no solamente en ellos están correlacionados a psicopatías también son psicópatas los que estaban allá arriba pero ¿qué piensas de eso en general? sin duda sin duda y no hay una escuela de la vida que te capacite en temas emocionales o sea creo que es un la conciencia que se necesita para salirte de tu cerebro para entender que es una herramienta y aprender a manejarla es hace rato te hablabas de niveles de conciencia es muy alto no lo va a llegar el 90% de la gente ahí está mi por ahí me quiero mover yo pero tú crees que eso lo puedes empujar pues con educación y a lo mejor con los niños también con los niños seguramente yo creo que fíjate dicen que los millennials y los centennials son huevones y son y que no aguanta nada y yo lo que les digo es oye no nos estarán diciendo que nuestra forma de vida está de hueva o sea esa puede ser otra interpretación me explico pero yo creo que hay temas gigantescos en salud mental yo llevo tratando con dueños y con directivos casi cuatro décadas y te digo que ese es más problema que el negocio en mi opinión quería por eso escuchar tu opinión no eso es un temototota este y ahora que hagamos el follow up de este episodio hacemos nos metemos a temas emocionales que hay mucho mucho por mucho por crítica crees en la suerte carlos mira quiero responderte que si porque creo que te acuerdas aquel best seller de de penejas del libro el secreto que vas vas emitiendo en tu a través de tu torre de control esta atracción que termina convirtiéndose en la suerte pero sin duda creo que los mineros que vamos buscando la beta de oro tenemos más posibilidades de tener oro entonces creo que en la medida en que he conservado la ética de trabajo ha llegado mucha más suerte creo que sí creo en ella definitivamente el tiempo se nos viene encima yo podía seguirle pero no quiero quiero respetar tu tiempo y se abre la posibilidad de un segundo de un segundo de hecho te voy a decir algo Horacio el podcast mío ya te voy a mandar un episodio para que lo veas no tiene nada que ver con esto hacemos solamente ideas de negocio ok tiramos ideas de qué negocio tendríamos que abrir en los próximos años que a lo mejor por eso me sigo diluyendo entre tanta cosa porque nada más en la temporada pasada dimos 130 ideas de negocio imagínate lo que lo que es es un es un monstruo ese podcast hagamos primero la cita en mi podcast te invito en las próximas semanas agendamos y pasando eso ya que nos conozcamos un poquito más hacemos un episodio 2 en donde entramos más a fondo en los temas que quieras me ha encantado Carlos cuando me invitas a tu podcast me vas a entrevistar a mí o quieres que hablemos de algún tema en particular o luego nos ponemos de acuerdo un poco de ti digamos muy poco de ti de presentar y después es tírame ideas de negocio ok imagínate que está aquí tu sobrino que tiene 20 años y que va a arrancar y que te dice a dónde volteo a ver qué es lo que tengo que estar volteando a ver oye te llegó un poco lo de la dilución te puso a pensar un poquito lo que te dije de que te veía un poco diluido siempre o sea siempre y es un tema contra el que yo sufro todo el tiempo vas a cuando escuche el podcast vas a ver lo voy a escuchar imagínate que tienes 130 ideas y en el podcast les digo a la gente si alguien quiere aventarse a hacer esta idea conmigo yo le invierto vámonos al lodo yo le invierto yo me meto entonces imagínate la cantidad de proyectos en los que estoy metido cuando te hablo de las 5 empresas no te hablo de los proyectos que traigo en frente traigo otros 10 proyectos por no decir que son más 10 proyectos que están en el lodo qué quiere decir que están en el lodo estamos viendo si sale algo de ahí eso imagínate lo que va a significar en el portafolio de empresas hacia adelante va a ser un puto caos un caos puto caos pero pero es lo que me hace más feliz eso está claro me encanta el caos y me encanta el lodo perfecto y si alguien le quiere entrarle al lodo conmigo en alguna de las ideas manda un mensaje a Instagram o Twitter que son las redes que yo consulto y vemos qué chingos hacemos me encanta el lodo ese es muy respetable en lo que te gusta mi opinión es al respecto es la contundencia viene del enfoque por donde lo veas es un principio hasta de física pero nos lo echamos en el segundo round la última pregunta piensa en los jóvenes en las generaciones que ya no sé ni cómo se les llaman todo lo que has visto Carlos lo que has vivido lo que te ha pasado esa sensibilidad me gustó mucho que hablaras un poco de tu hogar de tu casa y de la importancia de estar en paz en ese terreno para mí es como una plataforma no siempre nos va bien en la primera pero son plataformas para poderte crecer si no estás en tu vida personal nuevamente si lees el libro ahí viene bien pues no puedes potenciarte entonces esos jóvenes qué les dices que te están escuchando nos escuchan más o menos cada podcast como en unos 48 países mucha gente joven qué les quiere decir Carlos Muñoz como warning como advertencia o como inspiración a ese joven que nos está yendo ahorita pues no sean analfabetas y vamos a ponerle ya de cuatro dimensiones gracias Horacio Marchand aprendan a programar aprendan a hablar inglés aprendan a leer música y aprendan a conocer y manejar sus emociones con esas cuatro creo que los tendremos del otro lado que buen cierre Carlos nos vemos pronto gracias a todos hasta pronto gracias 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 por ver el video.